Hola a todos, bienvenidos una semana más al resumen del mensaje del púlpito del domingo. Esta semana Dios nos ha dado una palabra muy importante que debe cumplirse en nuestras vidas. Por eso debemos entender correctamente y aferrarnos al título de oración correcto que Dios nos da. Esta semana el título ha sido la administración de Dios. Es muy importante que podamos entender por qué Dios nos ha llamado como sus hijos. La semana pasada podemos ver a través de la palabra y confirmar que somos esa familia de Dios. Pero a través de esta semana deseo que en sus vidas puedan entender cuál es el real llamado, la verdadera razón por la que Dios les ha llamado a ser sus hijos. Y la verdad es que Dios desea que a través de nosotros el Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Por eso esta semana debemos entender y aferrarnos al pacto de que Dios tiene el control de todo. Que Dios está haciendo su administración. Esta semana, además de entender esta administración de Dios, les bendigo para que puedan disfrutar de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Por eso el primer punto nos habla de la revelación de Dios. ¿Qué es esto? No es otra cosa sino que a través de la administración de Dios que podamos ver cómo el Señor está orando en nuestras vidas. Si realmente nos aferramos a la palabra, si esperamos la palabra el domingo, la tomamos nota, nos aferramos a ella, oramos con la palabra de Dios. Empezarán a ver cómo Dios empieza a orar cumpliendo esa palabra en vuestras vidas. Esto es lo más importante para el creyente. Porque si el creyente no ve cómo la palabra de Dios se cumple en sus vidas, empieza a caer en incredulidad. Empieza a caer en queja. Por eso, ¿qué es lo más importante? Que podamos ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Que podamos ver que Dios es el que está administrando su obra. Por eso, la revelación de Dios. ¿Qué es lo que significa? Cuando yo me aferro a la palabra, que pueda ver el cumplimiento de la palabra acorde a su plan eterno. Les bendigo para que puedan estar en medio de las respuestas. Y esta persona no es otra, sino aquel que permanece en el pacto. Aquel que permanece en la palabra que Dios le ha dado todas las semanas. Punto número 2. La salvación de los gentiles. Dios, por medio de su iglesia, por medio del creyente que disfruta del evangelio y que se encuentra dentro del pacto, empieza a cumplir su voluntad. Porque el plan de Dios nadie lo puede bloquear y el movimiento de evangelismo que Dios está haciendo realmente no puede parar. Por eso, Dios, a través de su iglesia y de sus creyentes que disfrutan del evangelio, estos son usados para que este evangelio que es la respuesta para el hombre, sea proclamado. Por eso, el punto número 2. La salvación de los gentiles. Esta obra es la obra que Dios empieza a hacer a través de sus creyentes. Les bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición y vivir dentro de la revelación de Dios como testigos. Punto número 3. La administración del eterno secreto. Hubo un tiempo en mi vida aquí en Corea donde yo pude estar entrenando y compartiendo ministerio con un chico que se llama Fadeli. Él es africano. Él vino a entrenar como yo y él era un gran evangelista. Lo es todavía. Juntos, aquí, mientras él iba aprendiendo el coreano, iba preparándose, yo le ayudaba mucho con la palabra y juntos íbamos al campo a hacer evangelismo. Este chico era un chico que ya tenía muchas respuestas en su país, que él ya había salvado a mucha gente y que incluso hacía sus movimientos de darapán, sus movimientos bíblicos. Pero al estar aquí entrenando, llegó un momento en el que él empezó a ser afligido espiritualmente. La obra de Satanás empezó a atraparle y él cayendo en la oscuridad, llegó un momento en el que realmente fue poseído por Satanás. Él dejó de hablar inglés, hablaba simplemente su idioma nativo. Fue muy fuerte y a mí me impresionó mucho. Yo realmente no entendía por qué esto estaba ocurriendo, pues él es hijo de Dios. ¿Por qué realmente el hijo de Dios a veces es engañado? Había momentos donde él estaba más tranquilo y podía hablar conmigo. Y me decía, pastor, ¿tú crees que yo soy salvo? ¿De verdad soy hijo de Dios? Si esto es así, ¿por qué a mí me ocurre esto? Yo le contesté, el hijo de Dios, si realmente crees en Jesucristo, eres hijo de Dios. ¿Dónde está Jesús? Y él me decía, en mi corazón. ¿De verdad que él es hijo de Dios? Yo sé que él es evangelista porque he visto también cómo Dios ha obrado grandemente a través de su vida. Pero él no entendía por qué le ocurría esto. Yo le contesté, el ser endemoniado o el sufrir de esta forma por la obra de Satanás, son por dos cosas. Una, o no eres hijo de Dios, o dos, Dios tiene un plan especial para tu vida. Y realmente fue así. Él era un chico que él era musulmán antes. Y después de conocer a Jesucristo, como toda su familia, tíos, gente cercana, era musulmana, él empezó a recibir grande persecución, hasta el punto que su padre intentó hasta matarle. Él vivió tres años escondido porque su padre le estaba buscando y vivió escondido tres años en casa del misionero. Después de que las cosas se calmaron, él pudo venir aquí a Corea a prepararse mejor como pastor y evangelista. A través de esta situación, cuando él regresó a su país porque se puso realmente mal, ya se tranquilizó y su padre realmente se alteró mucho. Y no entendía su padre por qué su hijo estaba así de mal. Después, encontrándose con el misionero, a través de esta situación que había sufrido su hijo, el padre, que quería matar a su hijo porque había aceptado a Jesucristo, realmente se inclinó y vino a los pies del Señor Jesucristo. Y aceptó a Jesucristo. Ahora su madre está sirviendo en la iglesia, su padre también es diácono de la iglesia. Y la hora de salvación en su familia se ha empezado a levantar. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso les bendigo, para que puedan entender que la situación que le venga a su vida, la entiendan como que es la administración de Dios. Si vemos en la Biblia, José, a quien sus hermanos le tenían mucha envidia, le vendieron como esclavo. Parece un gran problema. Pero José entendía el plan absoluto y eterno de Dios que se estaba cumpliendo. Él tenía esa seguridad. Y sabía de que a través de esta dificultad, yendo como esclavo a Egipto, el plan de Dios se estaba cumpliendo en su vida. Que Dios estaba administrándolo todo. Con esa fe, él pudo tener victoria. E incluso cuando le acusaron injustamente la casa de Potifar y le enviaron a la cárcel, él pudo ver que ahí estaba el plan de Dios. Les bendigo para que en sus vidas puedan ver la administración de Dios en su eterno plan que se está cumpliendo. Les bendigo para que sean esos creentes por los cuales otras personas que desconocen de Cristo realmente durante esta semana puedan descubrirlo. Y les bendigo para que a través de su situación de hoy puedan descubrir la administración que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Vamos a orar? Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio y por Cristo. Gracias porque todas las semanas podemos ver, a través del cumplimiento de la Palabra, que Tú eres nuestro Padre y que estás junto con nosotros. Dios Padre, obra con Tu Espíritu Santo durante esta semana en la vida de cada uno de los creyentes para que puedan ver cómo Tu plan eterno se está cumpliendo a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Les bendigo y les veo la semana que viene a través del siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.